Fáticos del Deporte, ¿qué tal? Bienvenidos a otra gran transmisión directamente por el Frenco de El Ballpark, el partido entre Risen Trotter y The Fighters. En este caso, en el fútbol, aquí también, voy a meter el nombre para propor papi aquí en la casa de quien voy a papiando. ¡Gracias! ¡Gracias! Y lamentablemente, no nos puso en la acción, pero no nos puso en la transmisión en una Ibiza, en una 27 está en la parte. Corazón, no nos puso en el nivel. Si no nos puso en la cámara para upgrade, alza el deporte, no corazón, no nos puso en la cooperación de equipo. No hay una razón aquí, sin nombre. No está bien. El pitch está presentado. M.I.V., motion, en vez de un batazo, que es shortstop tienes, un tiro para la segunda, un out, un tiro para la primera, safe. El pitch está en la número 39, más que rato, si no está en la cooperación de él, no está aquí, no está presente, nosotros no está en la acción, no. A meterán, fíjulia, para motion, en vez de un batazo. Fighters. Solange Alberto. Solange Alberto, te subo en la parte. El lanzamiento de el pitch, un batazo, arriba la tercera. Esta ten, el palo está pasando en gran profundidad, corriendo en la tercera, y esta paro en la tercera, y esta segunda. Solange Alberto está llegando, con un doble. ¿Qué? Empires, Russell, Welsu. Empires, Welsu, va piando. Un batazo, va a pasar de besaco, de tercera. Yo le la pasaré besaco, y el buen resultado, tendeo profundidad de la fil, Caminda. Ahora, ahora con Osaya, Solange Alberto, a darle un doble. Y el manager, a Walsu, a Capoewega, es mi fin, directamente, con el de Franklin, al ballpark. Corredor, la segunda y la tercera. Atención. El partido, 0-0. Un batazo, de Solange Alberto. un bala, un bala, pero para que me ayam, arriba a la televisión, si esta buen chef, y tanto el manager, para que me ayam, arriba a YouTube, va que verdad. Pasa, ves el camarate, piensa en MNR, que está tranquilo. Va que me ayam, se tira a su chef, no. Don't fight. Russell, Walsu, Empire, el partido, atención, no estoy, y paquinar. Empire, me ayam, se está mal tranquilo. Empire, me ayam, se está mal tranquilo. Empire, me ayam, se está mal tranquilo. No se espere, que tu cono, me ayam, se está mal tranquilo. Por motivo, Empire, también, me ayam, se está tranquilo. Se está mal tranquilo. Tu costa, ok. Pero, hazte cámara. Hazte cámara. Gua que me ayam. Lo que falta en el corazón, tú haz cámara. Para gua que me ayam, quien tiene razón, se va a estar, pero no está, pero todo el corazón, no se acostuma con cámara. Esta brinda, sí, es verdad. MIB, MIB, mojo en el corazón. Qua que me ayam, el dinero con cámara. Nos abrimos cámara, para derecha de puente. Y para que se va a pasar en la boca. Esta, para hacer. Qua que me ayam, que lo que nos dicen, lo que más nos dicen, no a papá con Dios. Esta bono. Papá con Dios. el partido no va a continuar, el partido no va a continuar, nosotros del MIB estamos contentos, por el motivo que nosotros estamos mirando en verdad que importancia un camarada y el partido no va a continuar, 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 esto va a continuar, los para mirar, es hit. Ahora que tú rendes que estás, con el bala pasa. Y NOS, de MIB, está contento, porque NOS te prueba. NOS te va en el partido. El partido va a continuar, pero está para el primer día y el último día que te pasa. Porque si hay cámara que te pasa aquí mañana, en YouTube, cuando te pasa aquí, cuando te pasa aquí, no te pasa aquí, no te pasa aquí. Solo te lamentar que el corso está 20 años atrás, sin cámara, sin prueba, es verdad. Eso es verdad. El píter está presentando, no estoy directamente en el bar bar, corredor de la segunda, Solanes. Es un ador que da el doblete contra ese tanto, papiamento. No estoy out. Atención, el píter está presentando, strike, antes del primer. Pero a mí no puedo comer, tenemos esta unidad, entonces no vamos a ver esta bringa. Ese hicimos un poco comer. Lega a de la segunda, del segundo. Tal vez damos tuvo una briga. Pero de la mejor he empezara en nombre. Pero aunque nos asi es lo que nos está haciendo, sirvi a dealers y nuestro camino, y está bajo... ¿Qué le está dejando el cámara? ¿Qué le está dejando? Não. El partido número uno. ¿Por qué? El shortfield, shortfield. Te parles como me dice. Shortfield es un end extra. Poco a poco, vete bien. El partido comienza con bastante. Tú le ganas. Nosotras tendo con mucha emoción, pero nosotras hay emoción. Fue el estatuto, un poco de piso, pero hay una otra escada. Pensé en que todo el mundo tiene una gran transmisión. Un batata que pisa esta aquí. El tiro para primera, es de tres salt. Nada para el equipo de The Fighters. Y aquí como me dice el nombre, es The Fighters. Un gran pelea. Y no te pierdas. No, no te pierdas 0-0. Pero el empire está resuelto. Nosotras piensan que tienes razón, guarda la televisión mañana. Pero me gustaría que la mayoría de la gente estaba de acuerdo con las decisiones que tomaron. La bala está importante para mañana. Para sobra mañana. Ahora no llegan a nivel de... Si el manager hace tantos bochitas en Miami, mira, está ahí, ¿verdad? Es para ver con Dios. Oh, no. No está pendiente para... Pa... 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 Par... Pa... Aquí no hay franco del ballpark. Atención. El pitch de Riva Montecolo. Más que rato nos está tratando de hacer todo el nombre, ¿no? Pues lo que está... Partido de softball celebrado aquí. Vamos a ver el promenio. Un doblete que tiene que ser bastante badabada. Con la expulsión del manager del equipo de Ryzen Trotters de Vega. La batalla es el número 6 del equipo. El primer batalla es... Jahaira Martina. El lanzamiento... Bola de él es el primer batalla. Jahaira Martina es el número 6. Batallador izquierda. Izquierda, links. El lanzamiento... El strike es promenio. Un y uno es... Conteo. MIV. Motion & Vision. Directamente por de Frank Juliard Ballpark. Para lo que está softball. Atención. El pitch de su lanzamiento. Strike es el 2. Se veía Martina. Se veía Martina. Es el número correcto. Se veía Martina. Un bola. Dos strikes. Papita y bateador. Espita está presentada. Su lanzamiento. Bola de él es el 2. Sabado. 12 y 12 con Teo. Se veía Martina. 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 Arriba Monticlo. Martina para Martina. El lanzamiento. Bola. Y de 4. Bola. No están narrando un partido sin nombre, sin nada. Nunca en el mundo no ha existido. Tal ni es un buen mes, pero si no hay un nombre, no puedo ayudar a los humanos. Gracias. En Foxport, en ESPN, ponme el nombre en el papel, en la pantalla, tú caminas, pero no hay un poco de ayuda. Si no hay suministro. Si no hay suministro. Gracias a la señora con una senhora amаете, un chico y nos ayuda, pero no hay muchas mujeres y no hay que estar lockedando. Atención, Martina Riva Montículo presenta su lanzamiento de un batazo que es tercero El batazo cae, el batazo cae, el batazo cae, el Eriko es en la nota de juega Cuando es la segunda, primera y segunda, pase por bola y error, Marta son un abate, el número dos, Marta son también un abateador izquierdo El partido empieza de emoción, nuestro bolso está alto, el nervio está alto, el costo está alto El nuestro baleo está metido a softball, normalmente no estamos en el fútbol El batazo cae, el segundo y el primero, la buena y el segundo y el primero El corredor también está en el barrio, el primer batazo cae, el primer batazo cae, el primer batazo cae, el deporte, el cuopio amor, el fil de la otra grande, tú le sé, El swing y el martazo cae, el primer batazo cae, el segundo batazo cae, el siguiente batazo cae en gran forma de las l'ambras Martina Riva Montículo para la equipo bomba de Los Broméuens, nada la equipo de Los Broméuens y seuminan co met Tante problema arriba, el batazo de Solange con la pasión de Bessaco. Un batazo con la siguiente y para el center. Están de frente a la 30, el tiro para la segunda, el tiro para la 1. Sí. El corredor está en la siguiente y la tercera. Y dos queridos no están notando, dos paradas arriba, Rice and Trotters. Dos paradas arriba, Rice and Trotters está pica, pero que jugada grande y está para el center fielder. Cuando el batazo de Mandela para la segunda, que ya prácticamente en la home se está para la 8, pero la bala cae. Dos paradas arriba, Rice and Trotters, el lanzamiento de Martina, el partido más que claro. Es que no está directo, es que está directo, es que está directo. Es que está, no está pidiendo al público presente, no trata de confundirme, me sabe un buen que está así. Sí, pero no está ahí, ahora no confundirme cosas. Así me no está en televisión, así me no está en gran visión, así me no está en gran visión. Así me no está en cuenta, me pasa, me trabó, me no me senta. ¿Está bueno? No está ahí. Motion and Vision. Un batazo con la fila también de él y está con él. Pedido salto. Atención. Nos queremos agradecer al pueblo de Gorsalcico que estamos contentos que estamos viniendo back. Y para nosotros, si nuestra bala no me senta, 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 me senta. Ni en el fútbol, ni en el softball, nunca tiene tanta cámara para recordar lo que pasó en el replay. Martina, Riva Montículo, un batazo, con el mes, con el rebote de Jey, y esta con el rebote de tres. Pero dos caretas para el equipo de Ryzen Trotters, no estaban cabezas de dos inens. Ryzen Trotters dos, equipo de The Fighters Zero, tú le sacas directamente por el Fankuriel Ballpark, a través de MIV Motion and Vision. Pantalla y sonido. Pendiente para el tres embajadoras del equipo de The Fighters. El primer embajadoras del equipo de The Fighters está... El partido administrativo. Tengo bien en la orden. Para el motivo de lo que es importante el nombre de Estrella de la Ongua. Estrella es importante. Es bateador, es ungador. El importante es tener que traer a la Ongua para los 24 años, para el Fama. No tengo que ir. 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 Pero no tengo que ir. No tengo que salir de la televisión para que no tengo que ir. bien grande, Anuncia para qué, Villalú y Hoy te promete para ti adornar, Anuncia para qué, Nabate, atención el lanzamiento de Peter, Bola y Promet, si aneja la conveniencia de Riva Montículo para Baquer, Baquer, el lanzamiento, Bola y D2, el partido dos paradas, aquí la Frenco y el Bar Park, ocho años, Inceler, Motion and Vision, Cana de Alza, Vivio Rosario, Riva Montículo, conveniencia, el lanzamiento de Peter, Bola y D3, 3 Bola, Baquer, Riva Montículo por el Operation Trotters, el lanzamiento, Bola, Alto y D4, Base por Bola, Nabate, Villalú, 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 su fama, ¿sabes qué promete? Villalú con la donna primera, Villalú contra el lanzamiento de conveniencia, el lanzamiento de Peter, un batazo ala para Paul, de parte Villalú, Villalú, por el equipo de Rice and Trotters, atención, el lanzamiento de conveniencia, un batazo con el tercero y el lanzamiento de intervención, el lanzamiento de intervención, Canta mitad canta. Yo como mi canta, me tengo que necesitar. Y siempre está sin tratar. El tiro para el segundo, un otro tiro para el primero, doble play. Yo soy malo y no tengo ganas, po. Atención. Un doble play que está salvando la entrada con sus ventajas de dos panadas directamente a Valdifranco y al Park Park. Convenencia arriba montículo para hoy. El lanzamiento para hoy. Un batazo que es shortstop. Está de gran forma. Su tiro largo para la primera. Nada para los luchadores. No estoy aquí, no. Winning y me. Right the Trotters 2. The Fighter 0. Voy a estar escuchando, mirando Motion and Vision. Dot TV Curaçol. Pantalla y sonido. Pantalla y sonido. No estoy pendiente, P3. Bachadoran de equipo de... Rise and Trotters. Me tengo que agradecer para mañana. Tienes final. No estoy aquí, mam y yo. Este señor está ayudándonos. Este señor, cuya a escor. Es para mi hueca. Me tengo que agradecer, para agradecer que hay para cooperar a todos. Peseguir el escor. Es de dos huecas. Ya, cuyo me meteré el escor, no hay hueca. ¿Señora? ¿Cuál es el nombre? Magda Fanej. Magda Fanej. Magda Fanej. ¿Está en el sistema que está antiguo? No, no. El lanzamiento de Pitcher Martínez. ¿Puedo meterle un pequeño equipo de Rice and Trotter esta...? Joyce. No, Lennart Vest. Un batazo de hit. ¿Puedo meterle profundidad? Marcelina. Marcelina estaba en segunda. Y este llegaste en segunda. Este llegaste en segunda. Cansado. Va, va, va que ya. Rive un doble. Una parte. La conveniencia. Se aneja la conveniencia. Si vuelve que estaba en nuestro segundo número, nos meten bien. Pitcher contra Pitcher. Un batazo que salta aquí. Su tiro largo para la primera. Out. Short fill aquí. Short fill. Short fill aquí. Short fill. Short fill aquí. Short fill. Un batazo que salta aquí. Un batazo. Un batazo que salta aquí. Nunca, 음악. Esta el batazo que salta aquí. Esta veñmica. Esta ves montada. Esta pegaron. Esta sales. Esta llega. El partido también viene a tres paradas. Constancia. Constancia te sube la parte para enfrentar Martina. El lanzamiento del partido, tres paradas. La corredora tercera, directamente por el Frenco del Bar Park. M.I.V. Motion and Vision. Martina su lanzamiento. Un batazo. Un batazo. Un batazo. Ok. No stay. Dos miras, nos apoyes. Nos apoyes a nadie. Nos apoyes a nadie. Nos apoyes a nadie. Nos apoyes a nadie. Vamos a mirar. Vamos a mirar Martina. Vamos a constancia. Vamos a mirar Martina. El lanzamiento de Martina un batazo. Una pica. Esto va a extender. Ahí en la fila está dentro. Pero un carreto más está anotado. El equipo de Rice and Trotters está amplio. Cuatro. Vamos a ir a la fila. Pa nada. Vamos a ir a la fila. ¡Vamos a ir a la fila! ¡Vamos a ir a la fila! son cuatro paradas, sonido y pantalla y esta corredor de avanza para la segunda cerrada de tres cines, ¿no? cerrada de dos cerrada de dos esa quita vamos de dos cines Martina Rivo Montículo para Regina y Peter esta presenta su lanzamiento un batazo justo a pasada en la segunda el segundo después el tiro para la primera y de dos out el corredor de avanza para la tercera el lanzamiento Bola Pó Un bola, sin strike Martina presentando para el strike al strike es para mí Un bola, un strike, partido cuatro paradas Nota de un bomba de D2 Motion Inversion Directamente a Vony Frank Uriel Ballpark Insular Compotation Lanzamiento Ball a Ball E D2 Para Pitti y Batador Batador Número 6 Regina Contra D-Martina De equipo de The Fighter Lanzamiento Strike E D2 Dos D2 Martina contra Martina Se ha quitado Martina Contra Martina Verdad Ya hay Martina Martina contra Martina Atención a Pitti Bola 3 y 2 Dos outs Insular Motion Inversion Ya hay Martina Contra Martina D1 Montigo Lo D2 Lanzamiento Un batazo Juega Ocho No tira Vemera Si Ya hay La Primera Es Sofila Que Bara Es Sofila Que Bara Es Sofila Mesa Que Ambo E Pitti Martina Su lanzamento E Dami Está cutaluziendo Un afro Di 19-70 Temporada Di Jamie Hendrix The I.T. Brothers Jamie Cotterbank E Lanzamiento Foul El Número 3 De Rise and Trotters Un de equipo Nada más bien Uno corso Pelo que de Softball Rise and Trotters E Lanzamiento Fing ¿Me acuerdas De la segunda? Nos está cerrando BAMDI D2 Inen Aquí directamente Fue el Di Franco Del Bar Papa Nos un placer De por Trece A Bútur Es aquí Para lo que De espectáculo A meter A un fiscudia Y ahora Porro Nos da Nos balinha E tono Para nos Pota Agradable Sponte E D3 Pero dos Querida Más Para el equipo De Rise and Trotters Nos tomamos Abre el D13 Cine Para The Fighters Que ha partido Cuatro Para nada Vos están mirando Y escuchando Motion And Vision Cinco Para nada Me está más Agradecido A la señora La señora Está ayudando A mi Opo Me está Quero Para mañana Nos organizamos Cuánto que más Mío Es el Cine Bini Para lo que Está Final Mañana El partido No va a continuar Akinan No es Frank Uriel Ballpark Frank Uriel El legendario Tanto Hungador Pitcher Para lo que Está One Under Piper Santa María Pirata Y también El manager De Ritz Santa María Para lo que Está Leta League Y también Winston Para lo que Está Benil Y Quero Producir Tanto Tanto Nacor Nacorso Itambe Cua Y Grandes Ligas Y Prome Manager Para Vira Campion De Mundo En temporada Jairo 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 Dunlop Riba Monticulo Para enfrentar El gigante Naman De Taiwán Apong Yopimas Thank you Frank Uriel Departee M.I.V Strike Prome Motion Invasion Nos Agradecido Di Takinan Pesso Bobo Merece Ibasir Bicorso 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 Un batazo Eta Cueso Tengo Lago Para Primera Out Nabate Pitcher Martina Si No Tampas A Tampas Frank Uriel Ni No No Hay A Grandes Ligas Que Mente Un Camino Pobo Que E 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 Para Cubrir E Sof Bicorso Su Casa Bola Prome Para Pitcher Embatador Convenience Rivo Montículo Para Equipo Strike Prome The Fighter M.I.V Liga Para Equipo De Rai To Hopi Bon Marah E Logite The Fighter Un Batazo Largo Correndo Esta Vini Para Bala Da Pica Bala Da Pica Martina Sá Que Tengo Dar Bala Duro Posso Estar Tarda Poi Era Primera Per Si Poi Dar Duro Ten Tempo To There Per T Anderika Pablo Si André liga Pablo para conveniencia del lanzamiento, ahí, chucha, uyuyuya, a chuchucha. Conveniencia de Montículo, Motion Inversion, MIV, un batazo, trae primera, esta cinta grande, bueno, para mi se vale bien aquí. Es el número de esquadro, primera base de equipo de Raider Trot para el número dos. Y vean cómo es una velocidad aquí, se está en la cabeza de tres, en conveniencia de Montículo, en la batte, su lanzamiento, está cantando por mí, a uyuyuya, a chuchucha. Felipa Navate, Felipa Navate, un batazo alto, que la fila no le ha detto a que pa, un número tres, nada más de Fighter, tenga el cabello de tres sinén. Los dos, 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 tres, un batazo, cuatro, de Fighter, Zero, MIV, Motion Inversion. Directamente por el francurio, el batazo, para, y no stay. Nathalie Dorotea está ahí en Tevega en el lugar de catcher. Jardín Martínez está ahí. El partido en un buen final. Reggie Taylor y Russell Welsu para guiar el partido. Nathalie Dorotea está ahí en Tevega en el lugar de catcher. Reggie Taylor y Russell Welsu para guiar el partido. Reggie Taylor y Russell Welsu para guiar el partido. Reggie Taylor y Russell Welsu para guiar el partido. Reggie Taylor y Russell Welsu para guiar el partido. El partido en su juicio en su juicio y en su juicio. El partido en su juicio en su juicio en su juicio y en su juicio. ¿Y qué haces salir? 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 Ok, nosotros estamos dando servicio. Pero si puede ser bien en el mundo cuando sirve va viva. ¡Muchas! Pichas Martina para suenco Marta Sol. Aquí está el lanzamiento de Pichas. Volate. Esta aquí está cerrada de tres cine. Cerrada de tres cine. El lanzamiento de Pichas Martina. Trae y canta el promes. ¡Uy uy uy! ¡Achuchucha! ¡Atención! ¡Atención! Martina, Ripo, Montículo. ¡Un batazo! ¡Esta te la cuenta en gran forma! Pasó un softball sin narrador. ¡Tamañaron fiestas sin música! ¡Model! ¡Tremendo out! ¡Era puta bombita bater y me bala! ¡Pero en la fila ni no! ¡Aquí soy yo! ¡Se puede ser! ¡Uy en el centro de la fila! ¡Se puede ser! ¡Se puede ser que sea el territorio! ¡Aquí es así! ¡Se puede ser un talento de tres cine. ¡Se puede ser que sea el fiesto! ¡Viene todo el tiempo! ¡Está bien! Martina, arriba Montiglo, el lanzamiento, sé cantar por mí, papilla y embajador, el lanzamiento de la pilla Martina, un batazo con el signo de Kirán, está dentro y va a ir lanzando el fiel, el fiel es aquella que se va rápidamente para la segunda, el corredor lo espanta, y lo espanta va a ir back. Dos batazos cayentes arriba Martina, uno estaba salvado por el Sunderfield, pero de dos que el Sunderfield no puede llegar, y la pica y la va a estender. El partido, cinco panadas a favor del equipo de Raiz Antón, directamente con el fiel con el ballpark M.I.V. Motion in Vision. Rompis Guglia, Caratals, bola, uno y uno. Rompis Guglia, Caratals, bola, uno y uno, papilla y embajador, atención, un buen público, mañana el final pasó esa guitarra, en vez de que un día anterior jugó, entonces el siguiente día nos está paseando, ahora vamos a ir de mañana, está, es un día mañana, lo vamos a ir el siguiente día. A lo menos nos está comenzando al cine, pasó a Bacetín, planta nacional, otros me dirán que sí tienen acceso, para llegar a Ciena, Cieno, pero no está haciendo lo que está, no es posible. El lanzamiento de la pista, tres y uno. El lanzamiento de la pista, tres y uno. Martina, arriba Montículo, cerrado de 33, en directo de la pista, en el ballpark, en Cielo, ocho años, tres y dos. Martina, corredor en la primera, su lanzamiento. ¡Uy, uy, uy! ¡Achuchucha! ¡Ponje! 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 ¡Joyes! ¡No! Ok, no sé, ¿qué tal? Será de bom. Reggie Taylor, la primera. Resolv... 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 con claro para lo que está en la situación. Un batazo con la siguiente hit. Es para de extender carrera número 6 a 30. Es para de regresar a segunda con doblete. Aquí no hay equipo de Ryzen Trots va a ir delante en seis paradas. Moves en el Faison directamente para el Frenco del Ballpark. Ochoa en el Salerno. Seis paradas de partido. Lo que pasa ahora es que está en la primera regla. Si es para salir de la línea, obviamente que está en la medida de catcher. Antes de decir, Empire no vuelso. y también habiendo para clara y sitioshow. La semilla pizza, bole promé. Bole promé. Un batazo de foul. Foul. Atención. El pincho está presentado a Martina. Un batazo de hit para left. Pero no te queda nada. Primera. Seis paradas. Un batazo de hit para la primera. Un batazo de hit para la primera. un ambiente único aquí directamente por el barco del barco de las caribes en 35º de las caribes de los barcos de las caribes la tercera mujer de las caribes Directamente por DiFranco de Bapá, nosotros de público, de público, de público, de público, nosotros va a ir para preocuparte de un público, el primero que nos va a ir para preocuparte de un público. El primero que nos va a ir para preocuparte de un público, el primero que nos va a ir para preocuparte de un público, el primero que nos va a ir para preocuparte de un público, el primero que nos va a ir para preocuparte de un público, el primero que nos va a ir a la primera, que nos va a ir a la primera. ¡Tratos! ¡Vaya! ¡Atención! Es partido seis para nada. ¡Mamaría! ¡No se acaban con televisión! ¡Vos saludos para él! ¡Nenando de M.I.V. ¡Nos tem brother! ¡Esse está M.I.V. ¡Narrador, locutor! ¡Por lo que está mi amigo de siempre! ¡Róven y más con carlos! ¡Que sirve! ¡Carshalfotas! ¡Si sirve para vivir! ¡Se ama un muerto! ¡Por qué estamos aquí! ¡Y estoy! Marcel Felipe está aquí! Marcel Felipe está aquí. Marcel Felipe está aquí, no pasó a televisión de maneras son tiene un deportista también deportista team está lo que si no no tengo aquí entonces no está bueno te lo que torran atensión al pecho presenta conveniencia de río montículo el partido 6 para nada sin minutos equivocados aprile muñece pero hay fila cabina que ya ton abate melisa un batazo e piccante e tacuai rapera vada que taccai Tiro para la primera, pero 6. Corredor de la primera y la segunda, contento de haber tu propio amigo de mi de deporte, Franco de El Tametei nato en Asagasti, y tú le decís, ¿no? El lanzamiento de la primera y el colorador de la segunda y la segunda y la segunda. El tornejo de la carretera femenina de las mujeres que semane en Asagasti. ¡Suscríbete al canal! 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 Martina también es un hombre de culpa policiales. Jeffrey Martina. Y los de Miranda que dan... Capi... No. Capi Petrolina. Elas de México a Peter... Strike! Y de su culpa. ¿Está bien back? ¿Ahora te va a tirar Rex? ¡Mira! 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 ¡Atención! Corredor de la segunda. Esta tengo que batir Lens mesmo y mitad año. ¿Cá va a mitad de aquí? El lanzamiento de Peter... ¡Bola! ¡Bola alto! Si, es batir en Lens, es Corredor Constanza en la segunda. Tiene más chance y ahora va a ir a la banda para llegar a la tercera. Tiene más chance y ahora va a ir a la banda para llegar a la tercera. ¡Está out! El lanzamiento de Peter... ¡Un batazo! ¡Mira la nuestra pista! El tiro de la primera... ¡Out! ¡Morto! Es otro más fácil ahora aquí que la patina Rex. ¡Pero! ¡Pero! Nosotros vamos a ver aquí que el palo que está... ¡Abrido de las cinco innings! ¡Pero! 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 ¡Pero es un retor... abrí de cinco abrí de cinco motion and picture motion and picture ahora que te traigo nada pasa es el principio de una era grande para el mundo de arte, música, empeñamiento y deporte motion and picture pendiente para a tres batadona para equipos de los luchadores bolas 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 de dos bolas de dos dos bolas sin strike dos y una bolas bolas de dos bolas de dos bolas de dos ¡Foul! 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 Equipo de Ryzen Traders Asadi que su primer carrera la fue de Promeina Así no tiene ventaja de seis para dos Equipo de dos Fighters Comerente Río Montículo El lanzamiento de tercera base Su tiro para primera ¡Out! Un de los familiares Circa a 여러분들 Un de los muertos de mil campanas De Dein, Dein, Canca, Montecamelo Bisentario ¡No te recuerdo! y personas que están dando los familiares me han hecho un gran trabajo y los caballeros por ellos los guíamos que los guías un poco chiquito pero ya no los pantones todos salieron y goles estamos muy bravos un batazo y esta cosa de gran forma short fill un cosme también era así con un adorno y a veces te mostramos un poco de miedo una parte Martina trae que te promete y tres outs los dos manzanales cinco innings nada por equipo de los luchadores cinco innings completo los luchadores están atrás seis para dos y 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 atención y 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